¡Vamos, campeón! ¡Vamos a ganar! ¡Eh! ¡Avá, ya está distinta! ¡Vamos! ¡Vamos, campeón! ¡Somos de la liga! ¡Vamos, campeón! ¡Vive la buena idea! ¡Vamos, campeón! En Concha Carita, cuando vi la repetición del partido al otro día, la sensación que me quedó fue un poco distinta de lo que hubo en el partido. Lo vi mucho más controlado que la sensación que me dio en el campo. Por lo menos en el momento en que entró el Férez, que no lo puso para reintegrar. Cuando miras el video, la primera llegada es a los 28 minutos del cabezazo de Mato. Es clara que fue la primera llegada a los 28, literal, la primera pelota que toca Durian. Obviamente hay que checar el margen de error al máximo, porque no pudo haber costado dos puntos, pero también son partidos que si teníamos la suerte de convertirle al segundo, ya se sacaba de otra manera. El gol que le hizo Lanón no es algo casual, es una jugada bien impraticada, y los dos delanteros, como dije antes, lo manejan muy bien. Así que, dentro de todo, contentos porque pudimos trabajar todo lo que queríamos, no tenemos lesiones, pero lo más importante es que llegamos muy bien con el partido. ¡Gracias! ¡Gracias!